Buen día con todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los principales cálculos desarrollados en el diseño de líneas de transmisión utilizando la herramienta de software del ETK. Hablamos del cálculo de la ampacidad de una línea de transmisión que no es más que la evaluación del límite térmico de un conductor eléctrico bajo una cierta demanda. En esta ocasión la normativa IEEE 738 nos menciona o nos da los lineamientos para poder evaluar precisamente el cálculo del límite térmico de un conductor. Esta normativa nos menciona o realiza un balance de calor acerca de la ganancia de calor por efecto de la radiación solar y por efecto Joule del conductor y eso lo compara con la pérdida de calor por efecto de la radiación emitida del propio conductor y la pérdida de calor por efecto del viento o el soplo del viento sobre el conductor. En ese sentido, el programa, el software del ETK viene asociado como uno de sus cálculos que realiza el cálculo de la amplacitancia de una línea de transmisión. La norma IEEE nos da los lineamientos, los parámetros de cálculo y la información que se requiere, por ejemplo, es la potencia de diseño, la tensión nominal de la línea, de la línea de transmisión, la configuración de los conductores, simple conductor, dos conductores por fase, etcétera, la velocidad del viento, que es una velocidad de viento, digamos, conservadora y la propia normativa nos indica que el cálculo se realice con 0.61 metros sobre segundo, el ángulo de incidencia del viento de manera perpendicular, la temperatura ambiente que no es más que la temperatura máxima de la zona donde se va a ubicar la línea de transmisión, el tipo de atmósfera que se identifica como atmósfera limpia y atmósfera contaminada, la ubicación geográfica del proyecto que obedece prácticamente a la ubicación en coordenadas geográficas de la línea y estos parámetros que son importantes, los parámetros de hora y fecha, que usualmente se colocan a las 12 horas o el mediodía porque es la hora del día donde existe la mayor radiación solar y en el parámetro de fecha se ubica las épocas donde se produce la mayor temperatura, bueno, las épocas de verano, por ejemplo. Seleccionamos el tipo de conductor que vamos a utilizar, por ejemplo, los conductores convencionales, como el tipo ACCR, que son conductores de aleación de aluminio con un núcleo de acero y básicamente seleccionando toda esa información se procede a realizar el cálculo de la capacidad térmica de conducción de este conductor bajo esta configuración. Entonces, el resultado nos indica aquí que el cálculo de la temperatura de conducción es de 63 grados Celsius y esto es muy importante comparar con el límite térmico en estado estable que nos brindan catálogos de fabricante que usualmente son los 75 grados. De esa manera estamos evaluando que bajo esta configuración, bajo esta demanda, este conductor del tipo Drake está operando o tiene una temperatura de conducción de 63 grados inferior a los 75 grados que normalmente es el límite térmico en estado estable. De esta manera, este cálculo nos permite determinar, seleccionar el tipo de conductor que se puede utilizar en una línea de transmisión. En otros videos vamos a mostrar otros tipos de cálculos con los que cuenta el programa de LTC. Eso es todo por hoy. Hasta pronto. LTC